Elecciones 2018 Cobertura Especial El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad el formato del primer debate presidencial entre la candidata y los candidatos a la presidencia de la República. El INE informó que el encuentro se llevará a cabo el 22 de abril a las 20 horas en el Palacio de Minería en la Ciudad de México y los moderadores serán Azucena Oresti Mireles, Denise Merker Salmón y Sergio Sarmiento Fernández de Lara. Asimismo, se informó que para los formatos del segundo y tercer debate, que serán el 20 de mayo en Tijuana, Baja California, y el 12 de junio en Mérida, Yucatán, se realizarán a más tardar la semana próxima, al igual que la propuesta de las personas que fungirán como moderadoras. Entre las innovaciones de los debates, está que en el segundo se contempla la participación directa de la ciudadanía. Se elegirán a las personas que preguntarán a los candidatos por medio de sorteo antes de empezar el debate, y en el tercero, se interactuará mediante las redes sociales. El formato plantea la certeza de que los cuatro candidatos tendrán la misma oportunidad para expresar sus ideas y confrontarlas con sus competidores en esta contienda electoral. Al presentar el proyecto de acuerdo, el presidente de la Comisión Temporal de Debates, Benito Nassif Fernández, dijo que con este acuerdo, el INE cumple con el compromiso de modernizar los formatos de los debates presidenciales, pues la historia de estos en la política mexicana tiene 24 años y ha habido muy poca variación. Por su parte, el consejero presidente Lorenzo Córdoba indicó que se discute este tema en un contexto novedoso que inyectará dinamismo a los propios debates y, por ende, a las campañas electorales. Cabe mencionar que en el primer debate, los candidatos y la candidata participarán de acuerdo al lugar que les toque conforme al sorteo, que se hará el lunes previo al domingo 22 de abril. Notimex 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 Gracias por ver el video.